¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella, dice Curiosities. El cuento de la Cenicienta sin duda es uno de los relatos preferidos por todo el mundo. Tal es así que fue por ello que en 1950 Disney decidió realizar una versión animada sobre él, describiendo a una joven pobre que logra convertirse en princesa tras conquistar a un guapo príncipe en un baile real gracias a la ayuda de su hada madrina. Y es que la historia de la chica de origen humilde que acaba conquistando a alguien aparentemente inalcanzable para ella es tan romántica que es precisamente debido a ello que durante décadas ha sido ocupada como base de cientos de cintas hollywoodenses. Ahí tenemos, nada más por mencionar una, la exitosa película de los noventas, Mujer Bonita. Sin embargo, aunque en nuestro corazón todas en algún momento llegamos a soñar con correr la misma suerte que las protagonistas de estos films, lo cierto es que cuando alguien logra hacer esta fantasía realidad, a veces, en lugar de apoyo, acaba obteniendo el repudio de los demás. Hace algún tiempo, cuando el siempre hermoso, precioso papacito Chris Evans comenzó a salir con la actriz Jenny Slade, medio mundo se le fue encima a la pobre chica, porque los seguidores del intérprete de Capitán América consideraban que Jenny no era tan atractiva como para salir con alguien tan perfecto como Chris. De hecho, el acoso de los cibernautas fue tan duro que hasta la fecha se dice que ese fue el motivo por el cual la pareja acabó distanciándose. Pero ellos no son los únicos. Lamentablemente, todo parece indicar que hoy una nueva pareja podría estar por comenzar a vivir exactamente la misma incómoda experiencia. Si eres nuestro suscriptor, o por lo menos estás atento de las redes sociales, Entonces, seguramente a estas alturas ya habrás escuchado que el guapo Zac Efron recientemente comenzó una relación romántica con una joven australiana. Según lo que se relata, mientras pasaba unos días resguardado precisamente en Australia debido a la crisis sanitaria, el protagonista de Bee Watch comenzó a visitar un café en el que trabajaba como mesera una joven llamada Vanessa Valladares. Aparentemente, después de algunos encuentros, Zac comenzó a interesarse mucho por esta chica. Y así, una cosa lo llevó a la otra, hasta que un buen día ambos acabaron enamorándose. Aunque se cree que ya llevan algún tiempo juntos, la relación se hizo pública apenas la semana pasada, luego de que los paparazzis los captaran realizando largos paseos tomados de la mano. Pero aunque él parece estar muy feliz y se rumora que ya hasta están planeando mudarse juntos, los fans de El Chico han reaccionado de una manera sumamente negativa a esta unión, pues consideran que Valladares no es digna de su ídolo. Y no solo porque hasta hace poco trabajaba como mesera en algunos restaurantes, sino también porque, a pesar de desempeñarse como modelo en su ciudad, no la ven lo suficientemente atractiva como para ser pareja de Efron. De manera que no han tardado en atacarla cruelmente en redes sociales, en donde actualmente se pueden leer comentarios realmente duros sobre el físico y la profesión que ejercía Vanessa. Tales como, ¿soy la única que piensa que la novia de Zac Efron está súper fea para él? La nueva novia de Zac Efron es realmente fea. Para conquistarlo, tuvo que haberle hecho un amarre de esos que te ponen daltónico. Oh, la novia de Zac Efron era mesera en un café cuando se conocieron. Esa chica sin duda debe ser la favorita de Dios. Sin embargo, muchos otros usuarios no han tardado en salir a su rescate, defendiendo a capa y espada a Vanessa Valladares de las críticas. No puedo con la gente que le dice fea a la novia de Zac. ¡Qué vergüenza andar descalificando personas solo porque no cumplen con sus estándares de belleza! ¿Soy la única a la que le ofende que llamen fea a la novia de Zac Efron? Por lo que cuentan algunas fuentes, Zac se está divirtiendo mucho con Vanessa y pasa casi todo su tiempo junto a ella porque siente que a su lado por fin ha encontrado la paz y tranquilidad que tanto necesitaba. Así que lo más prudente como buenos fans sería apoyarlo y desearle que sea muy feliz en esta relación. ¿No lo crees? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.